Os vamos a pedir que cualquier consulta que tengáis a lo largo del webinario la realicéis a través de la sección de preguntas. A lo largo del mismo iremos recogiendo todas las preguntas que tengáis y en cuanto acabemos con la presentación nos quedaremos conectados durante 10 o 15 minutos para que podáis ir realizando las preguntas correspondientes y prepararemos un documento de preguntas frecuentes para subirlo a la web una vez hayamos terminado este webinario. Empezamos por lo tanto, la idea de este webinario es que podáis conocer las características de la convocatoria 2017 de las secciones maricurí Research and Innovation and Staff Exchange, el programa de intercambio de personal de las secciones maricurí. Jesús y yo vamos a presentaros ahora mismo tanto la parte más teórica de las características de la convocatoria como las secciones de evaluación y cómo preparar las diferentes secciones de la propuesta. Como todos sabéis en la primera sección no me voy a extender demasiado, estamos hablando de las secciones MSCA incluidas en el pilar 1 de Horizonte 2020 con un presupuesto de 6 millones, más de 6 millones de euros para toda la duración del programa. Las características generales y los objetivos de las secciones maricurí son los de asegurar un desarrollo óptimo y uso dinámico del personal investigador de manera a generar nuevas habilidades, conocimiento e información. En este programa se apoya a todos los investigadores en los diferentes fases de su carrera, desde investigadores predoctorales hasta investigadores postdoctorales. Y veréis que en las acciones RISE todo el personal, el investigador predo apuesto y personal de gestión tiene posibilidad de participar. Siempre es importante entre las acciones maricurí tener en cuenta el concepto de movilidad, movilidad internacional, que es un programa abierto a todas las nacionalidades del mundo. Movilidad interinstitucional, que cada vez es más importante reunir a diferentes agentes y a diferentes áreas científicas para que puedan resolver los problemas. Y movilidad intersectorial. Y esto toma mucha relevancia en RISE, pues de que es necesario que se realicen, que los investigadores que realicen instancias puedan hacerlo entre empresa y academia. Por otra parte veréis que es necesario que se forme a los investigadores en estos proyectos, no solo a nivel científico, sino también permitirles que mejoren sus capacidades y sus herramientas adicionales. Es una formación transversal. De acuerdo, que busca también darles unas mayores, dotarles en las mayores herramientas para mejorar su empleabilidad futura. Veis aquí que Maricurí es un programa bottom-up totalmente. Vosotros vais a elegir la temática a la que queréis presentar el proyecto dentro de las ocho áreas científicas que tenéis a la misma pantalla. Y por lo tanto, obviamente, a excepción de proyectos de fusión, fusión emplear, tenéis ahí el espacio total para elegir el programa, el proyecto que queráis presentar. Como os decía, Maricurí tiene un foco muy importante en todo lo que es mejora de la carrera investigadora, desarrollo profesional de los investigadores. Esto es algo que tiene que estar debidamente plasmado en todos los proyectos. De acuerdo, no estamos hablando de proyectos de investigación puros, sino de que se vea que estos proyectos van a tener un impacto en la carrera investigadora de los investigadores y investigadoras que van a ser financiados dentro de los mismos. Ahora mismo vamos a hablar de la convocatoria RISE, que está abierta ahora mismo y que cerrará el día 5 de abril. Pero con un presupuesto de 80 millones de euros es la que nos va a ocupar en esta siguiente. RISE, su finalidad es la de promover la colaboración internacional e intersectorial a través del intercambio de personal dentro del consorcio que se va a crear. La idea es ayudar a estimular la transferencia de tecnología, transferencia de conocimiento entre los diferentes integrantes de los consorcios. Y aquí no estamos hablando de contratación de personal, sino, como os decía, de intercambio del mismo. Veréis que es posible que esta colaboración sea internacional, con cabida de terceros países en los proyectos y también intersectorial, de acuerdo entre diferentes sectores dentro de Europa o una combinación de ambas posibilidades. Bien, os vamos a adelantar en la parte teórica cómo pueden participar las instituciones, de acuerdo, cómo son los sectores, cómo se definen y cómo es la participación de los diferentes países en las acciones. Para participar en RISE se puede participar bajo dos modalidades. Siendo beneficiario, de acuerdo y es que serán todas las instituciones que estén ubicadas en Europa en países asociados, en los 28 países miembros o en países asociados a Horizonte 2020, son aquellas instituciones que van a firmar el acuerdo de subvención con la Comisión Europea, de acuerdo, y que recibirán estancias o harán que sus investigadores vayan a realizar estancias fuera de sus instituciones. Las partner organizations o organismos asociados son aquellas instituciones, por definición en RISE, que están participando desde terceros países, de acuerdo. Un tercer país en RISE nunca podrá ser un beneficiario, sino que tendrá que ser una institución, un organismo asociado, perdón, que puede recibir fondos a través del beneficiario, pero nunca vía Comisión Europea porque no participa directamente de los fondos. Tenemos, y esto es importante, dos sectores. De acuerdo a aquellas instituciones definidas como sector académico, son las instituciones instituciones que pueden acordar los títulos académicos, instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, cuya principal visión es la investigación, y aquellas instituciones de interés europeo, como pueden ser el CERN o el MDE. Estas son definidas como sector académico. Y las instituciones del sector no académico son aquellas que, bueno, son cualquier otro tipo de acto socioeconómico, no incluido en el sector académico, que puede participar en Horizonte 2020, de hace pequeñas y medianas empresas, grandes empresas, hospitales, administración pública, museos, ONGs, etc. Es lo que son una sector no académico. Es decir, aquellas instituciones donde los investigadores pueden llegar a desarrollar su carrera sin que sea academia estrictamente. Y esto es importante porque esto va a marcar la elegibilidad de los intercambios a nivel europeo. De acuerdo, como os decía, por lo tanto, tres modalidades de participación. Estados miembros, países asociados, serían beneficiarios de los proyectos y terceros países. Como bien sabréis, en Horizonte 2020 hay países, terceros países, que pueden y que no pueden recibir fondos como tal. Aquellos países que están incluidos en el anexo A, son los que tenéis arriba, a la derecha de esta diapositiva, son aquellos que pueden recibir fondos, sea Argentina, Chile, en fin, los que empiezan desde Afganistán hasta Finlandia. De acuerdo. Y los que no están incluidos en ese anexo A, son aquellos que tenéis a la derecha abajo, Australia, Brasil, Canadá, China, India, Japón, México, Nueva Zelanda, Corea, Rusia y Estados Unidos, pueden participar y son elegidos para participar como organismos asociados en los proyectos, países, pero no recibirán fondos. Cuando entremos a explicar los consorcios internacionales, os explicaremos directamente cómo se gestiona la participación de estos terceros países que son elegibles de participar, pero no de recibir fondos. Para los investigadores, es importante que les transmitáis quiénes son elegibles de participar en RISE y quiénes no. En este sentido, RISE es más amplio que otras convocatorias y permite el intercambio de personal. De acuerdo, hablaremos más adelante de lo que es personal, pero que sepáis que los investigadores tienen que cumplir las siguientes condiciones. Para ser definidos como investigadores jóvenes, Early State Researchers, serán aquellos que todavía estén en sus primeros cuatro años de experiencia investigadora que no tengan el título de investigador como tal, el título de doctor, perdón. Y los investigadores con experiencia que ya tienen el título o más de cuatro años de experiencia investigadora. Y luego os explicaremos también la definición de personal de administración, de gestión o técnico. En RISE es la única modalidad de acciones maricurí donde no se tiene en cuenta el criterio de movilidad como tal, porque en ese sentido no hay contratación de personal. Pero sí que es cierto que habrá una movilidad internacional e intersectorial, pero digamos que los investigadores no tienen que cumplir un criterio de movilidad. ¿Qué es un proyecto RISE típico? Un proyecto RISE típico sería un consorcio de diferentes organizaciones situadas en diferentes estados miembros, de acuerdo, o por sus asociados o por otros países con diferentes sectores académicos y no académicos participando en el mismo, que proponen un proyecto de investigación e innovación conjunto, de acuerdo, cuyo proyecto se desarrollará en base al intercambio de personal en los miembros del consorcio y veréis que estos intercambios tienen una duración mínima de un mes y una duración máxima de 12 meses, ¿vale? Para un conjunto de un proyecto que durará un máximo de cuatro años. La finalidad de estas estancias es la de permitir la realización del proyecto de investigación y estas estancias tienen que estar complementadas también por acciones de formación y de networking en el marco del proyecto. Bien, para poder participar en las estancias, los investigadores y el personal tiene que haber estado vinculado con la institución que va a enviar a este personal fuera a otra institución del consorcio durante un mínimo de seis meses, ¿de acuerdo? Hablamos de una vinculación previa de seis meses mínimo en actividades de I más D más I. ¿Qué significa vinculación previa? Pues bueno, significa vinculación, es decir, no tiene por qué ser un contrato laboral, puede ser y suele ser lo más habitual, pero tiene que haber una vinculación real en ese sentido. Veis ahí que podrán, por lo tanto, ser secundados en los que existe la palabra en español, es que realizar la estancia, investigadores predoctorales, postdoctorales, investigación y personal asociado a temas de administración de gestión personal técnico vinculado con las actividades de I más D más I del proyecto. ¿Vale? Tiene que haber una reintegración posterior a las estancias, es decir, una vez que el investigador realice la estancia tendrá que volver a reincorporarse a su institución para poder realizar esta transferencia de tecnología de vuelta a la institución, pero tampoco se indica cuánto tiempo, ni hay un mecanismo al respecto. ¿De acuerdo? Importante que el personal durante la estancia esté dedicado al 100% a la realización de esos estancias. Decíamos que hay un mínimo de un mes y un máximo de 12 meses, ¿de acuerdo? Que el personal podrá realizar la estancia a lo largo de estos cuatro años. Se pueden separar las estancias, es decir, es posible hacer una estancia de 15 días y otra estancia de 20 días a posteriori, ¿de acuerdo? A lo largo de este proyecto. No tiene que ser estancias completas de un mes a 12 meses. Y por otra parte, tampoco tiene que haber un equilibrio entre las estancias que se realizan en los proyectos. Es decir, puede ser que una institución participe realizando 10 estancias de su personal y otra participe realizando 30. No tiene por qué ser equilibrado en ese sentido. Vamos a ver los tipos de consorcios que se pueden crear en las acciones RACS. Existen dos modalidades que son complementares, ¿de acuerdo? En ese sentido. Primero, podemos tener un consorcio participado por tres beneficiarios ubicados en tres estados miembros o países asociados, ¿de acuerdo? De los cuales uno mínimo tendría que ser una entidad académica y una entidad no académica. Y tenemos también la posibilidad de crear un consorcio que incluya a terceros países, donde puede haber beneficiarios de estados miembros y países asociados dos y un tercer participante de un tercer país, donde aquí veréis que ya no importa el sector, ¿de acuerdo? Es exactamente indistinto. Puede ser el mismo sentido. Bien, la modalidad, por ejemplo, que implica que haya tres beneficiarios en Europa. Aquí tenemos un ejemplo de lo que serían las estancias elegibles y no elegibles. Pongamos, que será el caso, que es un proyecto donde participa la Universidad Autónoma de Madrid, en España, una empresa en Francia y una universidad en Irlanda, ¿vale? ¿Qué sería elegible aquí? Pues serían elegibles las estancias europeas entre universidad y empresa, ¿de acuerdo? Entre diferentes países. Eso es lo que sería elegible. ¿Qué es lo que no sería elegible? Las estancias dentro del mismo país, entre diferentes instituciones, no serían elegibles. Y las estancias entre el mismo sector en Europa, por ejemplo, la Universidad en España y la Universidad en Irlanda, no se podrían realizar estancias. Sí se podrían realizar estancias entre la Universidad Española y la Universidad en Francia. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un consorcio donde tenemos países europeos y terceros países. ¿Qué estancias son las que son elegibles? Tenemos el DECAM, que es un centro en España, la Universidad de Chile y INRIA, que es un centro de investigación en Francia. En este caso son elegibles las estancias entre Europa y fuera de Europa, independientemente del sector. Por ejemplo, la institución española se puede ir a Chile, ¿de acuerdo? Y la institución francesa se puede ir a Chile. ¿Qué es elegible también? Las estancias de terceros países hacia Europa y de Europa hacia terceros países. ¿Por qué aquí son elegibles las estancias de terceros países hacia Europa? Porque Chile es uno de los terceros países que puede recibir financiación de Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Por lo tanto, esas estancias son elegibles, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, de Europa a fuera de Europa y de fuera de Europa hacia Europa. ¿Qué es lo más elegible? Pues un poquito lo mismo que hablábamos antes. Estancias entre el mismo país, estancias entre terceros países, pongamos que en este consorcio tenemos a dos países terceros, como pueden ser Chile y Argentina, no serían elegibles las estancias entre esos países. Y tampoco serían elegibles estancias de terceros países no elegibles de recibir financiación hacia Europa. ¿Vale? Pongamos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que participaría como organismo asociado en el consorcio RANES. Sus estancias de investigadores hacia Europa no serían elegibles de recibir financiación. Podrían realizarse en el mapa del periodo, pero no recibirían financiación. Y aquí os voy a dejar simplemente un ejemplo para que veáis un RISE real. Es un RISE financiado en el 2014, donde tenéis el ejemplo de todas las instituciones participantes. Fue liderado por la Universidad del País Vasco, donde participan diferentes instituciones. Y vamos a ver un poquito cómo son sus estancias, si son elegibles o no. Tenéis ahí la información sobre el sector académico, ubicado en Europa, por instituciones españolas, una institución francesa y el sector no académico, que está compuesto por una empresa en Francia. Y los terceros países que participan en este consorcio. Elegibles estancias dentro de Europa, entre los diferentes sectores académicos y no académicos. Elegibles las estancias del sector europeo hacia fuera de Europa. Elegibles las estancias del sector no académico europeo hacia fuera de Europa. Y por eso. Bien, ¿qué nos financia RISE? RISE no nos financia contratación de personal. RISE nos financia la posibilidad de hacer las estancias. Tenemos un top-up, lo que se denomina un complemento a la persona que va a realizar la estancia de 2.000 euros al mes. Es muy fácil sacar el presupuesto de un plan. Lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el número de personas al mes que van a realizar la estancia por estas partidas que tenéis aquí en frente a vuestro, que son costos unitarios. Por lo tanto, una estancia que se realiza, pongamos que la Universidad Autónoma de Madrid, y lo que teníamos antes, envía a un person-mong fuera de su institución, recibiría 2.000 euros para que ese investigador que se va fuera, sufraje sus costes de desplazamiento y alojamiento, y recibiría también los 1.800 euros y los 700 euros, que son los costes institucionales, por una parte para cubrir los gastos de gestión, 1.800 al mes, derivados de la estancia, y costes de gestión y de costes indirectos, que son los 700 al mes. Simplemente unos pequeños datos para que veáis el número de propuestas enviadas a esta convocatoria en años anteriores y el número de propuestas financiadas. Esta es una convocatoria que tiene una tasa de éxito un poquito más alta que esta convocatoria, es Marie Curie, porque es nueva, ¿de acuerdo? Poco a poco irá disminuyendo esa tasa de éxito. Aquí tenéis por panel, para que cada uno de vosotros que estáis viendo el webinario podáis haceros una idea de cómo es de competitiva vuestra área científica. En este gráfico lo que mostramos es el número de propuestas elegibles y el número de propuestas financiadas en ROC. Bueno, para que os hagáis una idea de los diferentes paneles, cómo compiten y cómo es a nivel de demanda. Y simplemente a nivel de participación, para que veáis un poco cómo compiten las instituciones españolas, en ROC 2016, España, cuentas por país en ratificaciones, ¿de acuerdo? Cuatro países en recepción de fondos. Y estas son las notas de corte. Creo que esto es interesante, para cada uno se puede ubicar de nuevo dentro de su área científica. Veis, por ejemplo, tenemos la información de las notas de corte 2014-2015-2016, en el panel de clínica, fue en 2014 un 82,6 y en 2016 un 89. Tenéis al lado, entre paréntesis, el número de proyectos financiados por panel. Bien, ahora mismo vamos a pasar a la sección de evaluación. Jesús Rojo os va a explicar todo lo que tenéis que incluir en las propuestas para que sean propuestas análogas. Buenos días a todos, mi nombre es Jesús Rojo, soy el otro NCP, seguramente ya nos conocéis tanto a Reseña como a mí. Os voy a presentar el proceso de evaluación, sobre todo los aspectos que se van a evaluar en las propuestas en esta convocatoria. Como veis, al igual que el resto de acciones Marís con Oscar Curí, el programa RAIS se evalúa contra tres criterios de evaluación, que son excelencia, impacto e implementación. Sobre 100 puntos, 50 para la excelencia, 30 para el impacto, 20 para la implementación. Hay un umbral mínimo que tiene que superar un 70 puntos sobre 100. Como habéis visto antes con Cristina, las propuestas que superan o que están cercanas al 70, pues no tienen muchas posibilidades de financiación, visto las notas de corte y la competitividad que va aumentando a lo largo de las convocatorias de RAIS en el horizonte 2020. Todas las propuestas se evalúan por tres expertos, tres evaluadores. Y aquí podéis ver un poco el cronograma. Se ha publicado la convocatoria como todos los años, a principios de diciembre, cierra el 5 de abril. Las propuestas se evalúan aproximadamente sobre junio. Los resultados en julio y las firmas de los acuerdos de nuestra ANA Greenway en noviembre. Tanto la parte A como la parte B conforman la propuesta. La parte A es la parte administrativa, donde tenemos todos los datos relacionados con las instituciones participantes, tanto beneficiarios como partner organization. Y también un listado desplegable con todos los seconds desde beneficiarios a partner organization y viceversa. En la parte B tenemos toda la parte técnica, nuestra propuesta técnica, con unas secciones. Tenemos una primera página de portada, junto con otra obligatoria para los contenidos. Esa es una novedad que ya viene de la última convocatoria ya de ITN. Y tenemos 30 páginas para escribir nuestra propuesta de excelencia, impacto e implementación. Y ahí, en nuestras 30 páginas, nos describiremos la cantidad de páginas que vamos a escribir en cada uno de los puntos. No hay una distribución óptima, depende de la tipología de proyectos RAIS que presentéis. Segundo documento de la parte B, referencias, capacidades de las organizaciones participantes, aspectos éticos, las cartas de compromiso de los partner organization y la última página de estudio. ¿Qué se evalúa en excelencia, en impacto e implementación? A lo largo de estas diapositivas os voy a presentar cuáles son los puntos claves que debemos incluir. Os hemos puesto en verde algunas novedades, algunas inclusiones que se han señalado, como puede ser en excelencia, todos los temas relacionados con aspectos de género y la distinción entre diseminación y comunicación, divulgación y public engagement, que también aparece anteriormente en las individual fellowship y también en las redes de transporales. El primer criterio, excelencia, pesa 50 puntos y tenemos que preparar nuestra propuesta sobre todos estos subcriterios que veis en la tabla de excelencia. Tenemos que mantener un poco el objetivo general del proyecto y, sobre todo, tenéis que recordar que se trata no solamente de un proyecto de investigación al uso, sino que se trata de un proyecto, como Cristina ha presentado, de transferencia de conocimiento, de transferencia de tecnología, una investigación conjunta y, sobre todo, también innovación, con un impacto sostenible. Uno de los puntos que veremos es la sostenibilidad del proyecto a medio y a largo plazo y también tenéis que pensar un poco en el impacto de las personas que van a realizar las instancias a nivel profesional. Si vamos al primer punto, veis ahí el 1-1, calidad y la credibilidad de la acción de investigación e innovación, el nivel de novedad, los aspectos que se puedan considerar inter y multidisciplinares y todo lo relacionado con el aspecto de género. Ahora, en este punto 1-1, lo que tenemos que explicar exactamente es cuáles son los objetivos de investigación e innovación que queremos desarrollar o abordar dentro de nuestro programa, de nuestro proyecto RISE. Tenemos que describir brevemente el estado del arte y cómo, gracias a este proyecto y a estas estancias, lo vamos a mejorar. Vamos a ir más allá del estado del arte, el estado de la técnica, si son proyectos muy cercanos al mercado o muy innovadores, lo mismo. Tenemos que describir un poco el estado del arte y de la técnica. Tenemos que dar detalles sobre la metodología que vamos a utilizar para abordar esta investigación y esta innovación. Los aspectos inter y multidisciplinares son un valor añadido y los tenemos que señalar y interlinear en nuestra propuesta. Hacer ver al evaluador que tenemos esta interdisciplinaridad o esta multidisciplinaridad. Que luego, en otros puntos de la propuesta, veremos cómo podemos explicar este tema con el tipo de consorcio que tenemos, por qué tenemos estas instituciones de estos países y con este expertise. El género. ¿Cómo van a afectar, por ejemplo, los resultados, tanto a hombres como a mujeres, de manera diferente? Aspectos de género en los aspectos de investigación e innovación, pero también los aspectos de género en cuanto al número de investigadores, investigadoras, de estudiantes, de gestores o de técnicos relacionados con la investigación. Solamente tenemos que plantear este objetivo de incluir los aspectos de género en el proyecto, siempre que sean posibles. Nuestra experiencia es que casi ya el 90% de los proyectos de las diferentes áreas científicas pueden tener esta connotación del género y del sexo en el proyecto. Si vamos al 1.2, la calidad del intercambio y del compartir el conocimiento entre las instituciones, pues tenemos que ver cuál es el objetivo de esta transferencia de conocimiento entre las instituciones. ¿Qué tipo de conocimiento queremos transferir entre unas y otras y cómo lo vamos a realizar? Tenemos que explicar muy bien esta transferencia de conocimiento entre las instituciones. ¿Cómo esta transferencia de conocimiento lo vamos a realizar a través de las estancias? Hay que explicar un poco estos investigadores experimentados, los ER, los ESR, los técnicos, técnicos de laboratorio, gestores de transferencia, de innovación, de investigación, cómo van a contribuir a esta transferencia de conocimiento. También tenemos que explicar qué tipos de eventos vamos a planificar durante todo el proyecto, tanto en las estancias como durante el proyecto. Se plantearán diferentes congresos, workshop, summer school, donde participantes del proyecto van a compartir resultados de las actividades durante el proyecto, nuevas ideas, etc. Tenemos que explicar quiénes van a ser el target, el objeto de interés de estos trainings y de estos eventos. Y también es muy interesante el abrir estos eventos a participantes de fuera del proyecto. En 1.3, la calidad de las interacciones entre participantes. Pues tenemos que señalar y remarcar la contribución de cada partner. ¿Por qué tenemos estos beneficiarios? ¿Por qué tenemos estos partners de la organization? ¿Qué expertise tienen? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué van a ofrecer en las estancias a cada uno? Tanto a los investigadores salientes, a los entrantes, etc. Tenemos que está el TOC, el Transfer of Knowledge. ¿Qué medidas vamos a tomar para esta transferencia de conocimiento? ¿Por qué justificar estas medidas? ¿Cómo va a contribuir esta transferencia de conocimiento a los objetivos del proyecto? También tenemos que explicar por qué tenemos estas instituciones y qué beneficio van a obtener estas instituciones en esta transferencia de conocimiento. No solamente a nivel personal, del staff que vayan a hacer las estancias, los ECONMEN, sino también las instituciones que van a obtener, qué beneficio van a obtener de recibir investigadores de otros países con otros aspectos, con otras disciplinas, etc. Pasamos al criterio del impacto. 30 puntos sobre 100 y tenemos que tocar los cuatro subcriterios que veis en la tabla. Tenemos que remarcar el impacto a diferentes niveles. Como ya os comentaba en la primera parte de esta lencia, el impacto al nivel de las personas que se van a trasladar en estas estancias, el impacto en las instituciones, qué impacto vamos a tener por recibir personal del sector no académico o académico de terceros países, etc. Y, sobre todo, el impacto en la sociedad europea y también aquellos proyectos RAIS que tengan una dimensión internacional, el impacto a nivel internacional. Como veis, uno de los objetivos principales es el impacto a medio y a largo plazo. Y vemos aquí en el siguiente punto la visión de futuras colaboraciones. RAIS se plantea como una herramienta para que estas instituciones y otras puedan desarrollar nuevas colaboraciones a medio y largo plazo desde el punto de vista personal como institucional. La posibilidad que tenéis de enviar investigadores postdoc a otras instituciones europeas o de terceros países es un enriquecimiento personal y profesional de paraides, pero también, a la vuelta y a la finalización de este proyecto, van a poder entablar esta relación profesional con las instituciones donde han estado y desarrollar su futura carrera. Tenemos que describir los diferentes planes de diseminación, de comunicación, de autoriz, divulgación y explotación. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, tendremos planes de explotación más desarrollados que los de diseminación o viceversa. Tenéis que tener claro, seguramente nos mandemos documentación complementaria. Tenemos varias presentaciones de las acciones de comunicación y diseminación en las acciones mariesco de Ostra Turí que sirven para todos los proyectos, todas las modalidades, RAIS, ITN, IF, COFAM, etc. Y donde hay una diferenciación, diseminación, lo que se disemina son los resultados del proyecto y se diseminan cuando se tienen ya estos resultados. Principalmente, la diseminación va a la comunidad profesional, a la comunidad científica. En cambio, la comunicación y la divulgación, el objetivo es dar a conocer las actividades del proyecto que se realizan durante toda la vida del proyecto y también los resultados. ¿A quién? Pues a la comunidad menos profesional, a la sociedad, a colectivos específicos, a sus profesionales, etc. Y luego, el plan de explotación, si el proyecto se ve que puede tener una explotación comercial o de algún otro tipo, también hay que plantear este tipo de planes. Tiene que quedar bien claro, tenéis dos subcriterios, uno para la diseminación y la explotación y otro para la comunicación. Tienes que tener bien claro esta diferenciación de estos dos conceptos porque muchas de las debilidades se han planteado por esta confusión en los términos. Y, como veis, tenemos que localizar estas medidas a lo largo de la duración del proyecto. Si nuestro proyecto dura tres años, si dura cuatro años, si dura dos años, tenemos que tener una distribución de las actividades homogéneas. 2.1. Veremos un poco aquí cuál va a ser la mejora del potencial de las carreras de los investigadores. ¿Qué nuevo conocimiento van a obtener? ¿Quién lo va a obtener? ¿Cómo lo va a obtener? Tenemos también que señalar cuáles son estos beneficios de haber trabajado en un ambiente academia o no academia. el impacto de trabajar fuera de Europa en un ambiente de investigación diferente. Tenemos que demostrar y exponer estos beneficios para los investigadores y también señalar cómo vamos a crecer nuestras redes. Entonces, el impacto en revistas, en revistas de impacto, en publicaciones, en los resultados en el mercado. ¿Cómo podemos enlazarlo también con las diferentes políticas de la Comisión Europea? Relacionado, por ejemplo, con el desarrollo de carrera, la empleabilidad y, bueno, ahí tenéis, os hemos puesto un documento en el que podéis tener acceso a algunas políticas de la Comisión Europea para que establezcáis un poco la filosofía o el marco legislativo, político y que dé más peso a vuestro proyecto. 2.2. Tenemos que demostrar que vamos a tener una visión de futuro en vuestras futuras colaboraciones. El proyecto no tiene que ser un proyecto que inicie y finaliza, sino algo más allá. Tenemos que señalar cuáles van a ser los planes de colaboración a futuro una vez finalizado nuestro proyecto. Y, si somos capaces de explicar la sostenibilidad a futuro del proyecto, es uno de los puntos fundamentales. También podemos enlazar con otras políticas, en este caso, por ejemplo, con las iniciativas claves de innovación de la Unión Europea, donde tenéis aquí otros documentos que podéis utilizar para realizar un poco este marco para vuestra propuesta. 2.3. Como os comentábamos, explotar y diseminar los resultados del proyecto. Tenemos que especificar y dar detalles de los planes que vamos a diseminar, a quién vamos a diseminar, cómo, cuándo, mediante qué vías y, como os comentaba antes, hay que diseminar resultados. ¿Quién van a ser los beneficiarios eventuales de estos resultados? Y luego también os he puesto aquí un enlace del HiperGeldes, un pequeño documento en el que os explican cómo plantear un plan de explotación y diseminación de los resultados en los proyectos de la Unión Europea. que os puede servir de ayuda a la hora de plasmar un poco este 2.3. Los derechos de propiedad intelectual. Tenéis que trabajar con vuestros socios para ver cómo vais a ofrecer vuestro background, cómo van a ser la explotación de los resultados, quienes van a ser los encargados de una posible, una futura explotación de vuestros resultados del proyecto. Es muy interesante intentar encontrar algún tipo de explotación, porque eso os va a servir de valor añadido a vuestra propuesta en comparación con otras propuestas que no planteen este tipo de explotación de los resultados. En cuanto a la comunicación y las actividades que van dirigidas a diferentes audiencias, pues también tenéis que plantear un tipo de plan de comunicación, intentar trabajar en la propuesta con todos los socios, todos los beneficiarios y partner organizations, con sus oficinas de comunicación científica. Si son empresas, con sus departamentos de marketing. tenéis que plantear acciones de comunicación a diferentes audiencias y, sobre todo, a lo largo de todo el proyecto, porque ya desde el mes uno se pueden realizar actividades de comunicación sobre vuestro proyecto. Tenéis que orientar hacia la sociedad, hacia grupos de interés, tanto en Europa como fuera de Europa, y señalar quién van a ser los beneficiarios eventuales de vuestras actividades y, sobre todo, también, lo interesante es actividades reales y cómo vais a llegar a esa gente a la que vais a querer comunicar vuestras actividades y vuestros resultados del proyecto. Por último, criterio tercero, implementación, 20 puntos. Tenemos que señalar todos los subcriterios y tenemos que empezar con un plan de trabajo. Ver qué recursos necesitamos, una estructura de gestión, explicar por qué estas instituciones que participan con nosotros y tienen estas tareas son las mejores para desarrollar estas tareas y explicar el consorcio en conjunto, porque la suma de todos los participantes en el proyecto es un valor añadido y no es simplemente una suma de instituciones que realizan actividades en el proyecto. Si vamos al 3.1, ahí podéis ver un poco que hay que rellenar, es sacar la B.2, la descripción de los paquetes de trabajo, la regla de oro, aproximadamente, pues, de 3 a 4 paquetes de trabajo relacionados con investigación e innovación, un paquete de trabajo para management y otro paquete de trabajo para todas las acciones de diseminación y comunicación y transferencia de conocimiento. Tendréis que desarrollar un gancho donde expliquéis todo el planning a lo largo de la vida del proyecto. No olvidéis, en este punto, explicar el balance de género a nivel de las instituciones, los líderes de paquetes de trabajo, los líderes de tareas, que haya el mismo número de hombres y de mujeres en los diferentes comités o en los diferentes boards. No defináis demasiados deliberables. Todos los deliberables son documentos exigibles, obligatorios, de cara a la Comisión Europea y tiene que haber menos milestones que deliberables normalmente en un proyecto de gestión. 3.2. Estructura. Tenéis que explicar la estructura de gestión ¿Qué subcriterios? ¿Qué comités tenéis? ¿Qué informes se van a hacer? ¿Qué deliberables? ¿Quién los van a hacer? ¿Qué tomas de decisiones? ¿Cada cuánto se van a reunir? Los comités, como os comentaba, tienen que tener un balance de género. Tenéis que señalar el rol del coordinador, qué experiencia tiene, cómo va a llevar un poco el proyecto, qué tipo de soporte dispone el coordinador y el resto de instituciones a nivel administrativo, financiero, etcétera, etcétera. Y tenéis que rellenar diligentemente la tabla de riesgos, de riesgos científicos, de riesgos de gestión y es fundamental que el evaluador considere que la parte de riesgos se aborda correctamente, porque también encontramos muchas debilidades en este tipo de debilidades. 3.3. No es una duplicación en relación a la parte 5 de la tabla de las organizaciones participantes. Tenéis que explicar un poco el expertise humano, técnico y de infraestructura que tienen las instituciones, más allá de lo que vayáis a presentar en la tabla de la institución participante. No olvidéis las infraestructuras, los servicios de soporte, de administración, recursos humanos, comunicación y si tenéis algún tipo de sello de calidad, como puede ser el Charter & Coop de la Estrategia de Recursos Humanos en Investigación, señalarlo. Eso es uno de los ápices que utilizan los evaluadores para considerar toda la gestión de los recursos humanos de este programa, de este proyecto. está de acuerdo un poco con las líneas que establecen los usuarios. 3.4. Describir el consorcio, los partners, quiénes van a desarrollar las actividades, por qué desarrollan estas actividades, describir las complementaridades, las sinergias del por qué este consorcio tiene la configuración necesaria para ser ganador. Escribir o presentar un poco las experiencias anteriores. Si ya habéis trabajado anteriormente en algún otro proyecto, plantearlo. Es la única manera de hacerle ver al evaluador que este consorcio tiene fuerza y tiene poder para llevar adelante las actividades con éxito del proyecto. y mostrar el compromiso, el por qué os interesa este proyecto, el compromiso por parte de los terceros países. Por supuesto, tienen que entregar las cartas de compromiso en la parte del documento 2, pero demostrar el por qué esta idea de proyecto, estas actividades, son cruciales para vuestras instituciones. De resumen, aquí veis un poco el impacto que se espera a nivel de personal, como ya os he comentado, mejorar las capacidades científicas y de transferencia de conocimiento y de más allá de la investigación, mejorar los resultados de investigación de los investigadores, tanto predoctorales como postdoctorales. Si tenéis un proyecto cercano a mercado, intentar crear nuevos servicios, nuevos productos que llegan a la sociedad. A nivel de la institución, por supuesto, la cooperación con otras instituciones, la internacionalización, la transferencia del conocimiento, sobre todo también el posicionamiento a nivel internacional, y que este proyecto sirve para que establezcáis nuevos proyectos, horizontalmente 20, o de cualquier otra iniciativa internacional o europeo. Y a nivel sistémico, pues vamos a incrementar la colaboración internacional e intersectorial, la movilidad, el recibir nuevo personal en nuestra institución y de otros países, nuevas maneras de trabajar, nuevas culturas, y hacer de Europa un destino atractivo para el desarrollo de la investigación y de la innovación. Y por último, pues daros las gracias por asistir al seminario, tenéis los datos de Cristina y mío. Ahora vais a poder hacer las preguntas, os daremos respuesta, y bueno, los tenéis disponibles tanto por correo como por teléfono. Y bueno, Cristina os dirá algo ahora, y muchas gracias por vuestra creatividad.